Hola chicos, estamos acá en un nuevo video, el capítulo de Minecraft, el capítulo de Minecraft 2, el capítulo 2, y bueno, el de abajo es mi pimo, el de abajo es mi pimo, yo soy de arriba. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué pasó? Nada, no. No tengo nada porque me morí. ¡Ahora se hace de noche! ¡Ay, 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 se hace de noche! ¡No, no, no! Vení, sí, tengo. ¡Te voy a caer a mi! ¡Te voy a caer! ¡Ay, qué estoy haciendo! ¡Vení! ¿Qué estoy haciendo? ¡Vení! ¡Vale! Si yo traía un poquito... ¡Ay! Espera, quédate ahí, quédate ahí. ¡No, no tengo, no tengo más! ¡Ay, no, no! ¡Ahí! ¡Tenía que hacer! ¿Quién te...? Busca un poco de arena. ¡No, no! ¡Vení! ¡Yo tengo! ¡Coño! ¡ anos! ¡Ah, qué así! ¿Y qué hace? Se hace más o menos de lo antiguo. ¡Vamos con aire. ¡Vamos! como que hagas. OKY! ¡Ahora se hace de hecho! ¡Ay! ¡Es pire que no más vea por el techo! bueno, bien, genocidas no no, bien pero las arañas tampoco esto es un no aqui, don't know mirá, tengo algunos viendo la monedita me han ido si, bote yo, mamá no importa tu me duerme ella pae ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah, pasa! ¡Ah, ya me pegó! ¡Malo, malo, 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 malo! ¡Malo, malo, 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 malo! ¡No! ¡Sí! ¿Qué? ¡No, mira la vida! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Déjame! ¡Dale! ¡Déjame! ¡Dale, viste acá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ale, no! ¡Pero es! ¡Ey! ¡Porque nadie lo mueve! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!